El domingo pasado se cumplieron dos meses del fallecimiento de la exgobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador del partido Acción Nacional, PAN, Rafael Moreno Valle, y tres personas más luego de que el helicóptero en el que viajaban se desplomó en el municipio de Coronango. Tras estos hechos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, descartó la posibilidad de que la caída del helicóptero en el que viajaban los Moreno Valle y tres personas más haya sido consecuencia de un atentado. Lo anterior, debido a que en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Carlos Morán, subsecretario de la SCT, fue cuestionado sobre los helicópteros de las Fuerzas Armadas que fueron derribados con lanzacohetes y en emboscadas del crimen organizado en 2015 y 2018. Ante diversos reporteros, el funcionario de la SCT declaró No hay nada que nos muestre que hubo una desintegración de partes del aparato. No hay rastros de los componentes de la aeronave en otro sitio que el del impacto. Asimismo, Carlos Morán recalcó que la investigación técnica aún no ha arrojado resultados concluyentes, pero descartó la posibilidad de algún ataque contra los Moreno Valle. El subsecretario también dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina realizaron investigaciones en el lugar de los hechos y no se detectaron agentes explosivos que pudieran haber provocado el incidente. Con información de la silla rota, el Sol de México y el Heraldo de México foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments